Bueno, invitamos a toda la población del Bolsón y la comarca a la charla mañana en el Instituto de Formación Docente del Bolsón a las 18 horas. Va a estar dada esta charla por el doctor Sebastián René Vázquez, que trabaja en la Defensoría del Pueblo de Bariloche. Es un abogado especializado en el tema de la discapacidad y es un abogado que en este momento tiene una discapacidad visual total, es una persona ciega. O sea que le interesa el tema, siempre le interesó porque sufre en cierta forma todos los problemas que sufren las personas con discapacidad. Así que es un enfoque muy lindo, es muy claro en sus explicaciones. Ya ha venido acá anteriormente a dar charlas, así que invitamos a toda la gente que se pueda acercar. El tema va a ser las modificaciones en el código, en donde este código que entró en vigencia está hecho bajo los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahora nuestro código a la persona con discapacidad se lo considera persona con derecho. Entonces se abre un abanico de opciones que antes no tenía. Por ejemplo, antes si vos querías colocarle una propiedad a un chico con una discapacidad mental, la justicia no lo permitía. Ahora sí pueden ser propietarios. La curatela está reservada para casos muy especiales, con muchos controles externos. Hay muchos cambios a favor de las personas. Así que invitamos a todos los que trabajan en el área, a los estudiantes de los institutos de formación docente y también a las personas y a las familias de estas personas con discapacidad. Así que mañana los esperamos a las 18 en el Instituto de Formación. Bien, y bueno, por otra parte una aclaración importante sobre algo de rutina. Contanos de qué se trata esto de los certificados y cómo están trabajando con la municipalidad. Bueno, les quiero aclarar, porque surge mucho el problema, siempre cada tanto lo aclaramos, pero sigue la dificultad en diferenciar una cosa de otra. La discapacidad y la incapacidad. No son sinónimos. Las pensiones que se otorga desde el Estado Nacional es la pensión por incapacidad laboral. Una persona puede tener incapacidad laboral transitoria o permanente y esa incapacidad no califica como discapacidad, según el Servicio Nacional de Rehabilitación. Y también hay personas que califican su enfermedad, encuadra dentro de lo que es una discapacidad, pero al hacer el trámite por incapacidad laboral les rebota, porque también entran a considerar otras cuestiones. Son dos trámites totalmente independientes. Se pueden hacer en forma paralela o no. La pensión la pueden hacer con o sin el certificado de discapacidad, porque es por incapacidad laboral. El médico del hospital certifica la incapacidad para desempeñar una tarea que le permite un ingreso, que generalmente se otorga cuando la persona venía trabajando, por una X enfermedad no puede seguir trabajando, entonces calificaría para la pensión. El certificado nuestro de discapacidad, certificado único de discapacidad, le sirve a la persona más que nada para las obras sociales, porque la obra social está obligada a darle todas las prestaciones que se indican en el certificado, también le sirve para poder viajar sin costo, por cualquier motivo a cualquier parte del país, y después para tener en algunos casos exenciones impositivas, disminuciones en impuestos, pero básicamente el grueso de la importancia del certificado único de discapacidad son las prestaciones médicas, el abanico de posibilidades para la recuperación de la persona. El trámite de la pensión abarca la incapacidad laboral, así que las personas que tienen que estar a hacer este tramiterío de su pensión por incapacidad no necesariamente tiene que venir por acá y llevarse el certificado, y cuando es negado tampoco significa que la pensión se le va a hacer negada, ¿por qué entran a evaluar otras cosas? Porque vemos que mucha gente al negarse el certificado acá se va muy preocupado y angustiado porque creen que la pensión no les va a salir. Pensiones Nacionales evalúa otras cosas, si tiene el certificado es una variable más, no es que el certificado condiciona y que van a tener la pensión, o el no tener el certificado implica que no van a tener la pensión, son independientes, así que quédense tranquilos, no obstante, estamos evaluando y estamos trabajando bastante bien en cuanto a tiempo, estamos cumpliendo con la demanda, no hay que esperar nada para ser evaluado ni para tener el certificado. Pero no se preocupen si hay casos en que no califica como discapacidad y se van con una negatoria. El trámite de allá, de la casita del sol, que es donde se hace la pensión, puede hacerse y puede seguir normalmente. Gracias por ver el video.